Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia de Dani Ceballos. Es uno de los que seguramente están marcados por Zidane por abandonar el Real Madrid y bueno, ya tiene ofertas desde la Premier. Exactamente, el West Ham estaría dispuesto a desembolsar la cantidad de 21 millones de euros que en su día, como sabéis, solamente le costó 20 millones de euros al Real Madrid hacerse con los servicios de Dani Ceballos. Pues bueno, el Madrid después de dos temporadas lo sacaría por un millón de beneficio. Bueno, tampoco está nada mal, la verdad, no recuperarían el sueldo porque es la inversión que han hecho, digamos así, por tener a Dani Ceballos. Pero bueno, la inversión para su fichaje la recuperarían e incluso sacarían un millón de beneficio. Veremos qué pasará, veremos lo que sucederá, todo aquí en el canal. Y bueno, se sabe que en el Manchester United el fichaje de Alexis fue un maldito fracaso y eso ha marcado mucho la directiva del Manchester. Están intentando hacer todo lo posible para que Alexis abandone el club, básicamente el Manchester, el Manchester, lo quieren sacar de ahí como sea. Y bueno, hay una alternativa que podría ser bastante interesante, sobre todo para el chileno y bueno, exactamente de dónde llegó. Sí, estamos hablando de la Serie A, no el Udinese, pero sí, chicos, el Inter. Si finalmente Mauro Icardi se mueve, es una de las alternativas que tiene el Inter para, bueno, sustituir al argentino. Y la verdad que, bueno, veríamos a Alexis vistiendo la camiseta del Inter, pero el problema es por cuánto dinero estarían dispuestos a venderlo, porque recordar que Alexis realmente fue un fichaje que se podría decir que fue gratis, únicamente fue en quitarían por él y ya está. Lo único que están desembolsando al año casi 30 millones de euros en sueldo de él, es una locura. Pero bueno, la noticia en sí es que Alexis podría marcharse dirección a Italia nuevamente. Y de aquí nos vamos a noticias de De Gea, que cada vez lo están poniendo más cerca del posible fichaje del PSG. La verdad que, bueno, sabéis que se le acaba el contrato. El United no encuentra la manera de renovarlo, pues podría ser de que finalmente, pues, acabe marchándose. Y sí, el PSG está dispuesto a hacer lo posible para llevárselo totalmente gratis. La cosa en sí es también que en el equipo parisino tenemos a Neymar, el cual, pues también, como sabéis, ha dado un guiñol Barça y un guiñol Madrid, diciendo de que le encantaría jugar con Hazard. Y bueno, como sabéis, Hazard va a fichar por el Real Madrid. ¿Eso podría significar de que a lo mejor Hazard y Neymar sean los dos grandes fichajes del Real Madrid este mercado de verano? Pues se podría dar, porque se puede dar. El Madrid puede desembolsar 500, 600, 700 millones. Lleva años sin fichar y podrían romper el mercado y fichar a 4 o 5 estrellas y dejarse un pastizal. Lo que sí sabemos es que Neymar ha mandado este guiño, primero al Barça diciendo de que le gustaría porque aún sigue amando y demás. Y bueno, le preguntaron por Hazard y ha dicho que le encantaría jugar algún día con él. Y sabemos que Hazard está casi hecho o hecho ya por el Real Madrid. Veremos, veremos lo que sucederá, veremos lo que pasará todo aquí en el canal. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Chicos, dadle like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.